Buenos días, soy Yasmín Rubio Paliz y hoy les estaré hablando de la situación del complejo al vitarsis en Venezuela. Este trabajo que voy a presentar ha sido con la colaboración del profesor Miguel Zúñiga de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Elena Brochero de la Universidad Nacional de Colombia y mi amigo, colega, estudiante y compañero de trabajo por más de 25 años, el doctor Jorge Moreno del Centro de Investigaciones de Campos Francesco Vitanza del IAE en Tumeremo. Como antecedentes a la ponencia que voy a realizar, les puedo contar que por más de 40 años se ha reconocido que Anopheles alpitarse es un complejo de especies, esto es, mosquitos que morfológicamente son muy similares pero genéticamente son diferentes. A partir de la década de los 90, con la disponibilidad de las técnicas moleculares, Wilkerson y colaboradores en el 95 lograron diferenciar dentro del complejo alpitarse cuatro especies, Anopheles alpitarse sensustricto, Anopheles marayuara, Anopheles dineorum y una especie que no lograron relacionar ni había sido descrita con otra con otra con otra nombre al cual llamaron inicialmente Anopheles alpitarse P. Posteriormente, estudios morfométricos y moleculares realizados en Venezuela nos llevaron a concluir que la especie del complejo alpitarse presente en Venezuela era Anopheles marayuara. Posteriormente, utilizando otros marcadores moleculares, Ruiz López y colaboradores en el 2012 nos presentan el nuevo mapa de distribución de las especies del complejo alpitarse en Sudamérica, en donde tenemos cinco especies formalmente descritas y tres linajes mitocondriales. Uno de estos linajes mitocondriales es Anopheles alpitarse F., el cual fue descrito por primera vez por Elena Brochero y colaboradores en el Bichada, en Puerto Carreño, en la frontera con Venezuela, en Colombia, y esta especie, de acuerdo a los hallazgos de Ruiz López y colaboradores, está presente en Trinidad, en Venezuela y en Colombia. También hay otro linaje, que es Anopheles albitarsis I, que está presente en el estado Zulia, en la frontera con Colombia y en el norte de Colombia. Recientemente, en el 2020, Motoki y colaboradores encontraron un nuevo linaje mitocondrial en el complejo albitarsis, llegando ahora a tener diez especies, cinco formalmente descritas y cinco linajes mitocondriales. Confirmando los hallazgos previos de Ruiz López y colaboradores del 2012, que la especie presente en Trinidad y Tobago, Venezuela y parte de Colombia, era Anopheles albitarsis F., y también el otro linaje mitocondrial, Anopheles albitarsis I, presente en el estado Zulia, en la frontera con Colombia, y en la parte norte de Colombia. Con estos antecedentes, nos hemos planteado como objetivos identificar, mediante herramientas moleculares, las especies del complejo albitarsis presentes en dos localidades de Venezuela, revisar y actualizar la distribución geográfica de Anopheles albitarsis, elaborar el mapa de la distribución geográfica de las especies del complejo albitarsis, revisar y actualizar la bionomía y ecología de Anopheles albitarsis, y revisar y actualizar su importancia como vector de los parásitos males. A continuación, vamos a presentarles los resultados. Luego de los análisis de las secuencias obtenidas del gen COI del ADN mitocondrial de dos poblaciones de Anopheles albitarsis de Venezuela, pudimos confirmar por primera vez la presencia de Anopheles albitarsis F en el municipio Sifonte del estado Bolívar y en el estado Huarico, con base en la revisión bibliográfica de reportes de Anopheles albitarsis sensulato o Anopheles marayuara, se actualizó el mapa de distribución de esta especie en Venezuela, que se los presento a continuación. Acá en el mapa tenemos los puntos rojos, corresponden a Anopheles albitarsis F acá en el estado Zulia, en portuguesa y en Cogedes, que corresponde a los reportados previamente por Freddy Ruiz y colaboradores en el 2012. Luego, posteriormente, en el 2013, con la colaboración de Freddy Ruiz, logramos identificar por primera vez en el estado Bolívar, Anopheles albitarsis F, en el municipio Sucre, y en el presente trabajo estamos reportando entonces también por primera vez el hallazgo de Anopheles albitarsis F en Huarico y en el municipio Sifonte del estado Bolívar. Como ven, Anopheles albitarsis F tiene una amplia distribución en Venezuela, extendiéndose desde el estado Zulia, en frontera con Colombia, hasta el municipio Sifonte, en frontera con el Esequibo. Los puntos verdes que ven en el mapa corresponden a registros extraídos de la literatura de reportes donde teníamos las coordenadas y la de identificación de especies, bien sea como Anopheles albitarsis o como Anopheles marayuara. Luego, el otro objetivo que nos habíamos planteado era revisar todo lo que estaba publicado sobre bionomía e importancia epidemiológica de Anopheles albitarsis o Anopheles marayuara en Venezuela y buscamos todo lo que se refería a los hábitats larvales, la abundancia de las larvas y adultos, fluctuación poblacional de larvas y adultos y comportamiento hematofágico, que a continuación ahora se los voy a resumir. En cuanto a los hábitos larvales, hemos encontrado que esta especie explota una gran diversidad de ambientes acuáticos, tal es el caso de arrozales, que se encuentran en grandes extensiones del país, sobre todo en los estados llaneros, y tal es el caso del estado huárico, en donde hemos capturado y confirmado la presencia de Anopheles albitarsis F. Estudios realizados por Garganiva Molina y colaboradores mostraron que en el estado huárico, Anopheles albitarsis presenta resistencia múltiple a los insecticidas DDT, órganos fosforados y piretroides, los cuales han sido usados para el control de plagas agrícolas, ya que para el control de malaria no se tienen registros de que se haya utilizado insecticidas por lo menos en los últimos 50 años en el estado huárico. Otro tipo de criaderos ampliamente, que lo hemos encontrado ampliamente en Venezuela, es los préstamos de carreteras, que son estas excavaciones que hacen para extraer tierra y levantar los terraplenes en la construcción de carreteras, que luego no son rellenados y son colonizados por plantas y posteriormente por diversidad de especies de mosquitos, entre estos Anopheles albitarsis. Este tipo de criaderos lo hemos visto desde Táchira, Apures, Varina, Bolívar, en muchos estados del país hemos encontrado este tipo de criaderos. También se es posible encontrar Anopheles albitarsis en potreros inundados. En el estado Bolívar, y particularmente donde tenemos más conocimiento, que es en el municipio Sifonte, la deforestación masiva para la explotación minera ha creado nuevos nichos que han sido colonizados por Anopheles albitarsis. La explotación minera deja grandes lagunas que al ser abandonadas son colonizadas por varias especies de mosquitos, entre ellas Anopheles albitarsis, pero también otros vectores como Anopheles d'Arlinghi y Anopheles nuñestovari. Otro tipo de criaderos donde es posible encontrar Anopheles albitarsis en el municipio Sifonte son los herbazales, que este en particular es el resultado de una mina de oro abandonada y recolonizada por gramíneas y luego en sucesión por diferentes especies de mosquitos, entre ellos Anopheles albitarsis F y Anopheles brasiliensis. A continuación le voy a mostrar algunos resultados de estudios longitudinales realizados en el municipio Sifonte entre el año 2002 y 2003 por Jorge Moreno y colaboradores, donde se muestran los tipos de criaderos que explotan las especies de Anopheles en el municipio Sifonte. Cuando ven, varían desde lagunas en bosque, lagunas en sabana, herbazales, pantanos, caños y ríos. Donde vemos que Anopheles albitarsis es una de las especies más abundantes, incluso más abundantes que Anopheles d'Arlinghi, el principal vector en la región hasta entonces. En esta gráfica se muestra la abundancia de larvas de Anopheles brasiliensis mensual en función de la precipitación, también para el año 2002-2003. Lo importante de esta gráfica es que quiero que vean cómo la especie está presente a lo largo de todo el año, sin embargo muestra dos picos de abundancia. Uno en el mes de enero y otro en el mes de agosto. Y estos picos están relacionados directamente con la precipitación caída dos meses antes. Vean que cuando ocurre el pico de lluvia, dos meses después ocurre el pico de abundancia de larvas de mosquitos. Este es un factor muy importante a tener en cuenta, especialmente cuando se planifican medidas de control antivectorial. En esta figura mostramos la actividad hematofágica de Anopheles albitarsis en el municipio Sifonte. Tenemos el porcentaje de mosquitos capturados por hora fuera de la vivienda, las barras amarillas y dentro de la vivienda, las barras rojas, entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana. Como pueden observar, Anopheles albitarsis es activo durante toda la noche. Sin embargo, el 70% más de los mosquitos se capturan antes de la medianoche y en el peridomicilio. Para ver si este comportamiento se repetía en otras localidades, les voy a mostrar cómo en otra localidad del estado de Olívar, en la paraguas, también capturas hechas durante toda la noche, vimos que prácticamente el 80% de los mosquitos se capturó antes de la medianoche. En el estado Huarico encontramos también el mismo comportamiento, pica principalmente fuera de la vivienda y antes de la medianoche. En el extremo occidental de Venezuela vemos cómo Anopheles albitarsis en el estado Táchira. Si bien pica tanto dentro como fuera de la vivienda, prácticamente el mayor porcentaje de capturas se obtiene antes de la medianoche en el peridomicilio. Estos resultados son sumamente importantes a la hora de diseñar e implementar medidas de control antivectorial, porque en este caso el uso de mosquiteros tratados con insecticidas no resultarían efectivos para controlar la abundancia de mosquitos e interrumpir la transmisión de malaria. También hicimos observaciones tanto en Barinas como Táchira y en el municipio Sifonte sobre el comportamiento de reposo de esta especie y no reposan dentro de las viviendas. Si bien entran a picar, poco tiempo después salen y reposan en el peridomicilio, por lo que el uso de insecticidas con rociamientos intradomiciliarios no resultaría tan poco efectivo para controlar estas especies. Es por ello que se está en la búsqueda de nuevas herramientas novedosas para el control de vectores. En esta tabla les presento resultados de los indicadores entomológicos de riesgo de malaria. Estudios realizados hace 30 años en el occidente de Venezuela, donde se estimó la abundancia, la tasa de ataque y la tasa entomológica de inoculación en tres localidades, donde los vectores incriminados de malaria fueron anófiles Núñez-Tobari, albitarsis y anófiles Osvaldoi. Vemos que, por ejemplo, en esta localidad del estado Barinas, Guaquitas, el riesgo de contraer malaria es muy alto, puesto que la tasa entomológica de inoculación, esto es el número de picadas infectantes que una persona puede recibir en un año, era de prácticamente 16. Esto significa que alrededor de cada tres semanas una persona podía infectarse con parásitos malarios. En esta localidad de Táchira, era de prácticamente 9 el riesgo, lo que significa que aproximadamente cada cinco semanas una persona podía infectarse de malaria. En esta lámina les voy a mostrar los resultados de un estudio longitudinal realizado hace 20 años de los parámetros entomológicos de riesgo malaria en el municipio Sifonte del estado Bolívar. Aquí las especies involucradas en la transmisión de malaria fueron anófiles albitarsis, darlindi y anófiles neomaculipalpu. Las densidades acá en el estado Bolívar son muy bajas y esto se traduce en que la tasa entomológica de inoculación, esto es el riesgo de infección de malaria, es mucho más bajo que lo que reportamos para el occidente de Venezuela. Vemos que si bien anófiles albitarsis fue más abundante que anófiles darlindi, la tasa entomológica de inoculación para anófiles darlindi fue mayor que la presentada prácticamente el doble que la presentada para anófiles albitarsis y la tasa entomológica general para el municipio resultó de cuatro. Esto significa que hace 20 años el riesgo de contraer malaria era algo así que una vez cada tres meses una persona podía estar picada por mosquitos que tenían esporozoitos en sus glándulas salivales. Estudios más recientes realizados con mosquitos capturados en distintas localidades del municipio Sifonte entre 2009 y 2012 se mostró que la tasa de infección de anófiles albitarsis había aumentado considerablemente, no sólo en anófiles albitarsis, sino también en anófiles darlindi y se incriminó como vector por primera vez en la zona minera anófiles nuñez tovari. Vemos que anófiles albitarsis y anófiles darlindi estaban infectados con plasmodium falciparum y plasmodium vivax y la tasa de infección de anófiles albitarsis era considerablemente mayor que la de anófiles darlindi que hasta entonces se había considerado el principal vector de malaria en la zona minera del estado bolívar. Esto permitió a los autores Sandra Bui colaborar. Estos resultados llevaron a los autores a concluir que anófiles albitarsis sensulato había aumentado su tasa de infección por plasmodia más de tres veces en 10 años, lo cual nos permite especular que si se hubiesen capturado mosquitos en el 2019-2020 y se hubiesen examinado para la tasa de infección posiblemente al comparar con estudios hechos hace 10 años, es posible que esta tasa ahora se hubiese también incrementado posiblemente cuatro o cinco veces más. Para concluir, tenemos que anófiles albitarsis jefe tiene una amplia distribución geográfica en Venezuela por debajo de 1.200 metros, se encuentra en todos los estados ocupando las ecoregiones costeras, pie de montes, sabanas y bosques en tierras bajas, sabanas de altura como la Gran Sabana, que la deforestación anárquica y la explotación minera han contribuido a la expansión de esta especie. En los últimos años, al menos en el municipio Sifonte, anófiles albitarsis jefe ha desplazado anófiles darlingi y su tasa de infección por plasmodia se ha triplicado en 10 años. También hemos detectado limitaciones a nivel nacional para implementar el uso de herramientas moleculares en los estudios entomológicos y epidemiológicos, la disminución significativa en los últimos 20 años de investigaciones operacionales y la falta de disponibilidad de datos climáticos. Esto nos permite hacer algunas recomendaciones como descripción formal de la especie anófiles albitarsis jefe, realizar estudios entomológicos que permitan ampliar y actualizar la composición de especies de anófiles en todos los estados del país, estableciendo prioridades con base en el índice parasitario anual, aplicación de técnicas moleculares para la identificación de especies debido a la presencia de varios complejos como el complejo Núñez-Tobari, complejos Baldo y trianulato, aspecto fundamental para diferenciar especies vectoras y no vectoras para la aplicación de medidas de control novedosas, establecer la vigilancia entomológica extensa e intensa en todo el país, para lo cual es fundamental contar con recursos humanos capacitados e infraestructura adecuada y disponer oportunamente de datos epidemiológicos y climáticos para orientar investigaciones e intervenciones. Muchas gracias por su atención. Muchísimas oportunidades científicas, doctor Arnoldo Carrasco.